General der Panzertruppe Hermann Balk fue un general del ejército alemán muy condecorado y conocido por su brillantez táctica y también por su liderazgo. Algunos de sus logros más significativos incluyen el mando de la undécima división Panzer durante la batalla de Stalingrado, donde dirigió con éxito a sus tropas en un contraataque contra las fuerzas soviéticas. El mando del 48º cuerpo Panzer durante la batalla de Kursk, donde desempeñó un papel clave en repeler a las fuerzas soviéticas. La defensa con éxito contra los ataques aliados durante la campaña de Normandía, lo que le valió el reconocimiento como uno de los mejores comandantes defensivos y tácticos de Alemania. También desempeñó un papel crucial en la organización y dirección de las fuerzas alemanas durante la ofensiva de las Ardenas. El general der Panzertruppe Hermann Balk fue uno de los mejores generales de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.